Brutti, sigo esperando mis saludos hermanos, también que continúes el intercambio de pasaaaaaaaaa Saludos hermanito Orionchi, puta madre causa Por ver tu donación causas Por ver tu donación hermanito, puta madre Uy hermano casi me pago concha su madre Casi me pago apretado en el veinte mano, si he apretado acá, al lado He apretado el veinte